Ahí está, si quieres que salga bien el vídeo, acércala al cristal y pégalo. Ahora de repente, ¡vum! De repente se para con ayuda. Ahí, va a salir la luz roja. Que no me va. Espacio, no tienes espacio. ¿En serio? Fatal. Fatal. Si, dame la cámara. Saca el móvil o algo. Y ahora sale por ahí. Que impresiona, que flipas. Pues no he mirado para abajo, pero no he mirado. Que guau. Qué guapo, tío. Asúmate la ventana. Está saliendo todo el vídeo. Porque ha dicho que queda agua en la malla. No sé quién se ha acabado todo. Bueno, pero ahora ya estamos arriba. Se puede ver lo mismo. ¿Qué? 10 euros cuesta esto. ¿De qué salimos ya? Vamos. Yo me quedo aquí. Si me escondo aquí me van a ver.